¡Uka, Uka, Libre! ¡No! ¡Es imposible! ¡No! ¡Ese malvado ha vuelto! ¡Nadie se ha atrevido a fallar ni una vez al gran Uka, Uka, pero tú, Cortex, llevan dos veces! Gran Uka, Uka, ese diablo de Bandicoot. Tenía unas instrucciones muy sencillas. Desde mi templo prisión. Pero has perdido las gemas, has perdido los cristales, y yo he perdido la paciencia. No queda otra fuente de energía en este planeta. Lo sé. Hemos tenido unos pequeños... contratiempos. Y has fracasado. Pero como tu incompetencia me ha liberado, me siento generoso. Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria para esclavizar a este miserable planeta. Y esta vez... Esta vez... El gran Uka, Uka, se asegurará de que lo haces bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno, Uka, Uka, ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo, lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. Chicos, Uka, Uka y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. Buena suerte. Hola, yo soy Crab Bandicoot y vamos a jugar. Crab Bandicoot Crash, Crash, Crash. ¿Por qué te metes siempre en donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. Sí, pero tu máscara te odia. Bueno, estamos acá en el Crab 3. Compiendo cajitas. 5. Atustando a los pájaros. Compiendo más cajas. Acabando con esta cabra. Y llamando a Aquacu. Vamos a ver si podemos llegar antes de octubre. ¿Cómo andás, cabrita? Tirás. Rebe, rebe, rebe. Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Uy, yo he mirado cuando te mando esa espada. Calla. Otro a Aquacu. Y vamos al bol. La versión barata. La versión barata. La versión barata de Crash. 1, 2 y 3. Creo que no sé si voy a poder conseguir el Crash y Outbound Time cuando salga. Pero lo voy a conseguir tarde o temprano. Estamos en sitios medievales para conseguir cristales. Yay. Muere, sapo. ¿Cómo te va la vida, Aquacu? Estuve en esa caja durante una eternidad. Estuviste una semana sin jugar. Lo siento, Aquacu. Es que tuve pereza. Pero mira. Ya terminamos el nivel. Solo nos tomó 5 segundos. Y listo. Chocolate. El cristal de mi oreja como de costumbre. La gema de mi boca. Vive una piña debajo del Macra Bandicoot. El Super Bandicoot. Todo el colorón y esta pelota rara. Agro la caja. En Aquacu. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Por qué preguntas? Pues porque por algún motivo estás girando. Cuidado con la anguila. Yo no estoy girando. Mira. Yo estoy yendo hacia adelante. Si tú lo dices. Casi me salto el checkpoint. ¿Ascensor? O vería. No sé lo que será esto. Pero... No hay vidas. Yay. En esta cosa rara. A Aquacu lo estás haciendo de nuevo. No sé qué comentar. La verdad. Yo creo que podría decirles que soy un Bandicoot. No. Ustedes no se me lo creerían. Oh mira. Aquí adentro hay otra caja. Y más cajas. Cuidado con el tiburón. ¿Y esto? No. Huevos. Huevos. A ver. Voy a decirle de eso ahí. ¿O tendré que perder al Aquacu? No. Pues voy a tener que perder. Comanme. Soy todo suyo. Haceme suyo. Hola. No pasa nada. Bueno, ahora voy a tratar de hacer las cosas bien y no joderme como lo acabo de hacer hace como dos segundos. Por fin, construí las cajas que tenía que romper. Tengo el cristal de energía. Muere. Quema de poder. Yay. Voy a repetir el nivel para hacer el contraveloj. Eso no me supone un reto. Platino. Platino. Bueno, esto va a hacer un simulador de las chinas y estaba contemplando... Ey, por aquí pasó Sonic Eggman. Primero hago las cajas y después hago el contrarreloj también. Voy a hacer todos los contrarrelojes de niveles que no son plataformeros. Como este, por ejemplo, que es... Bueno, es como plataformero, pero es uno de joderte. Ey, hay dragones. Qué extraño. Esos tipos están ahí metidos en las calles, ¿qué? Esperando que les atropelle o están... Ey, mira, un tipo con una viga y el otro con un palo, o sea... Ey, ¿qué están? ¿Los dos saben que yo voy a pasar y me quieren joder o qué? Sí, nada. Suicidación. Muchas gracias, pura. Sentir no habría llegado hasta aquí. Ahora me voy a mi casa. Sí, yo vivo en esta máquina del tiempo. Bueno, Coco de Mal normal. Saca un cristal de su bolsillo y la gema... Bueno, la computadora se convierte en gema. Uca, uca y Cortex. Querer Tiny coger cristales y llevar a Gran Coliseo de Roma. Crash. Dejar para Tiny o Tiny aplastar. Elijo la opción Z. Que te jodan, Tiny. Yo voy a hacer el contrarreloj. Ah, ya me morí. Voy muy rápido. Demasiado rápido. No agarré la de arriba, bueno. Pues ya estaría. Contrarreloj contra vencido. Oro. Oro. Estamos en la prehistoria. Aquí están mis ancestros. Hola, abuelo. ¿Qué haces ahí? Tomando la siesta. Bueno, yo me voy a ir por aquí. Y voy a grabar cajitas. O sea, lo voy a ir. Mi abuelo me va a acompañar a mi nueva aventura. Genial. Solo no me atropelle, ¿sí? Ese es mi mamá. Está muerto. Hola, tataratío. ¿Tataratía? ¿Tatarabuelo? ¿A quién tatarabuelo va a ser? A ver, ¿este era mi papá o mi abuelo? No, no. No, no. Tate point. Hola, cuaco. Te tardaste, chicos. Estuve ahí otra década. No es cierto. Como dos niveles que no nos vemos. Cáigate. Eres un... Mendea. Oh. Padrastro. Estás muerto. ¿Quién eres tú? Sal. Sáquese. Tate point. Cajitas ocho enteras. Ay, ¿a quién engaño? No estoy hecha para hacer esta web. Ah, no sé. No sé ni cómo se hay que comentar. Yo solamente digo lo primero que se nos ocurre. Ya está. Oh, mira. Bonos. Ustedes denme consejos. ¿Qué es lo que debe hacer un youtuber para comentar como es debido? Cajas, cajitas, cajitas. Vamos a comprarme, cajas. Vamos a comprarme. No, pues ya estaría. Bonos completados. Yay. Espera. ¿Era para adelante o para atrás? Ah, para adelante. Bien, bien. Un cristal de energía. Como si nunca lo hubiera visto en mi vida. No sé. Es un poco raro porque en Kras 2 y en 1. En Kras 1 y 2. Ah, mierda. Perdí en la cuaca. En Kras 1 y 2. Kras está asustado cuando coge. Pero en este como que ya se acostumbró a huir de cosas. Entonces no está asustado. Mirá, le está tranquilo. Es que se toman las cosas con calma. O sea, ¿qué importa que te persigue un dinosaurio de la prehistoria? 1, 2, 8. Oh, qué lindo día para... Ah, no hay playa. No hay nada alrededor. Mira eso. Es un mar desierto. Están estas islitas y una cueva que por alguna razón tiene la forma de corte. Y este barco que está disparando a la nada. O sea, mirá. Esto está disparando a la nada. Sí, cajas puestas así porque sí, sin ningún tipo de motivo. Marineros que están también perdidos como yo. Este barco al menos es un poco más inteligente y está... Ah, mira. Corte que es un pirata, LOL. No, no. No me mates, Corte. Yo soy una mora china. Bueno, china no soy. Una waifu y listo. No, no, no. ¡Guau, guau! Hola, señor pájaro. Yey, 20 vidas y un cristal de energía. No me digas a dónde ir. Yo decido a dónde quiero ir. Pobre Marina está nadando sin rumbo. Una gema de poder blanca. Bueno, ahora solo nos toca vencer al jefe. Y hacer el contrarreloj de Coco. Mira el Tiny ahí, encadenado. Ja, pobre hombre. Yo te voy a partir ahora. Ya lo voy a ir. Muy bien, muy bien. Ven aquí, Tiny, que te parto. Yo, yo... No necesito armas a diferencia de vos que necesitas ese tridente. Yo te doy una patada y ya moriste. Je. ¿Qué vas a hacer? Marica, te ponés ahí arriba mientras me mandás tu leoncito. Mirá, sin mucho esfuerzo. Pero, deja de saltar. No es que trato de ponerme enfrente tuyo para poder golpearte. Je. Tonto. Yo sabés. Roncitos al ataque. Niñiñiñi. Bueno, no debería presumir porque muchas veces me morí en este... Me muero en esta parte, así que... Gané. Gané. De vencir. Tiny tonto. Tiny tonto. Eres un tonto. Oh, que tengo una habilidad que ya tengo en realidad. O sea, no tiene sentido que me den esta habilidad cuando ya la tenía, pero bueno. Bien hecho. Al derrotar a Tiny, habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Volved al centro de esta máquina del tiempo y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo está abierta. Antes de terminar, voy a hacer este contrarreloj. ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de tocarte las narizas? ¿Solo tienes una nariz? ¿Por dónde iba? Ah, Tiny era un buen chico. Odiaba a todo y a todos. Pero al fin y al cabo tenía un buen corazón. Pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez. No le dejó terminar el diálogo, dijo ve. Cuando quería decir ves y dijo ve. Pues esto sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la segunda parte. Nos vemos. Chau.